1,2,1,3,4,5 y el canal de mi merced que saca a tus compañeros vale? vale, como es simple? en cuanto yo diga que en un pulmón por ejemplo yo digo que entra, que tiene que levantar yo digo 2, que levanta y ahora ellos primero va al extremo donde hay menos gente saltando, saltando por encima de tu compañero salta vuelve otra vez hasta los extremos de la esquina saltando entre los compañeros con cuidado de no darle vale? vuelve y se vuelve a juntar el primero que lo haga gana vale? como que lo pongas no, empiezas, empiezas, empiezas hacia abajo en el objetivo de hacerlo claro, que puede llegar aquí sale hasta el final de la esquina y vuelve y te vuelve a juntar, vale? por favor, es que como dirige el cuidado de no pisar compañeros hay que hacerlo rápido pero sin pisar compañeros, vale? bueno, primero de cuatro os va a ir colocando os va a ir guberonando y luego si quieres otra vez y luego si quieres otra vez eh, pico 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 un, dos, tres tres una dos ¡Gracias!